Hola que esta fotonauta, hoy veremos como hacer un simple y básico fotomontaje, acompáñame. Papi! Papi, ven acá. Papi, mira con el yo grabo la imagen, se pone así. Eh? Eh, que por que la imagen con tu yo graba se pone así. Ah, no, no, tu les hubiera... eso ya. Y cuando yo le doy al filtro, yo le doy al segundo y me aparece una cosa. Es este filtro, mira, filtro. Yo le doy a este. A este, pero es este, sí. Y yo le doy a este. Y pon el micrófono así para... Y yo le doy a este. A este, entonces tú eliges aquí en la capa, el fondo, y tú dices así. Y espera que caiga un poquito y luego lo muevo más para cámara. Para el cian y más para el azul. Ok. Pero ya se ve integrado. Espérate que me está llamando. Y así ha quedado el fotomontaje de Mauro. Claro, con algunas ayudas adicionales de mi parte. Y con este video damos inicio de forma oficial a este curso. Otra show para bebés. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Todo. Miren qué interesante. Miren qué interesante esto. Ahí lo ves. See you next time.